El grupo Río, Dinosaurios del Rock Nacional, sacuden al público mientras el salsero Yosimar hace acto de presencia en un backstage nada amigable. Melcocha le logra sacar un par de sonrisas. Minutos después, el equipo periodístico de Día D lo sienta en una silla para la ronda de preguntas. Las sonrisas continúan. De manera abrupta, el salsero se para de la silla sin terminar la charla. Luego regresa, pero no luce contrariado. La conversación retoma su cauce, mientras cuatro sujetos de seguridad se paran frente a nosotros como si blindaran al presidente de los Estados Unidos. La escena es delirante. Uno de ellos porta un arma, los otros cara de juez sin rostro. Termina la entrevista y vamos a lo nuestro. Yosimar hizo el show de la noche y no ante su público, sino ante nuestras cámaras. Más tarde, ya en el escenario y con la prohibición de que nuestro equipo suba a escena, el salsero cantó para todos los peruanos. Más tarde, ya en el escenario. Yosimar, ¿por qué tan vivo? ¿Por qué tan vivo, Yosimar? No, no, I just meant a ask the ex-marsel. Rallad this door right here. I'm sorry, guys. Just right out this door. Just right out this door. They didn't tell me anything more than that. They just said it right out this door. Thank you, boss. Grab my stuff tonight. ¡Gracias!